Hola Buen día ¿Cómo estáis? Buen día Nicolás ¿Cómo va ese martes? Ese martes de rayo rosa, de amor divino De amor divino y adoración Bueno pues vamos a comenzar con nuestra sesión de estudio del día de hoy Martes 13 de abril de 2021 El tema para hoy es el Ayam Ayam, yo soy El artículo que vamos a leer se llama Ayam, es la puerta abierta Como subtítulo, el ser humano será libre Estamos hablando de libertad Estamos hablando de una puerta abierta Y esta puerta se llama Ayam, yo soy Voy a pasar a la lectura de una vez Para no retrasarnos más Y quisiera yo abarcar lo más posible Dice El amado San Germán Yo estoy presentando ahora esta verdad ante ustedes Hacia la comprensión de esa libertad Para que a través de su propio humilde y mínimo esfuerzo posible Puedan alcanzarla Y quiero expresar claro como el cristal Que solo conociendo esa verdad Y con la práctica de la misma Serán libres Y esa verdad es Ayam, yo soy Porque Ayam, yo soy Es la gran llave y contraseña De la presencia de Dios El propio ser divino De ustedes Y es Su propia expresión individual De la plena manifestación De Dios En acción Antes de continuar Pues les recuerdo siempre Que pueden hacerme algún comentario Pueden hacerme un comentario Y pausamos un momento Y bueno, leemos los comentarios Que vosotros tengáis Seguimos A través de las edades Hubo muchas razones Muchas razas, perdón Y muchos idiomas Cada uno con su propia expresión Para la divinidad Y no quiero hacer comentarios Sobre las diversas expresiones Que los buscadores sinceros Pueden estar usando ahora Para la divinidad Sin embargo Es la esperanza De los maestros Y por maestros Quiero decir Por supuesto Maestros ascendidos Que todos los estudiantes De la luz Lleguen a comprender Y a usar La expresión I am Yo soy En todo momento No solo Para la meditación Sino en cada fase De sus vidas Y actividades Para llevarlos Para llevarlos A ese seguro Y cierto dominio Que les espera Tan segura Y firmemente Como sea posible A través de nuestra ayuda Y de su propia Y de su propia Y firme Aplicación No puedo Enfatizar Esto lo suficiente Queridos seres No hay Expresión Frase Palabra Práctica O ejercicio Que los eleve A la conciencia De los maestros Ascendidos Que es la conciencia De Dios Tan certera Y rápidamente Como el uso Consciente Y la comprensión Del I am Yo soy Esta Es la única Conciencia Que es una Sin un segundo La conciencia Del maestro Ascendido Esta es la única Conciencia Que todos Los estudiantes Sinceros Deben alcanzar Aunque hay muchos De los llamados Caminos Que ahora se enseñan En todo el planeta Al final No hay Un camino Verdadero Queridos Sino El camino Recto Y I am Yo soy Es ese Camino I am Yo soy Es la puerta Abierta Hacia el mismo Corazón De Dios La presencia I am Yo soy Y solo I am Yo soy Abrirá el camino Para nuestra Ayuda directa De maestros Ascendidos Que es Imperativa Si buscan Conseguir Nuestra actividad De elevación Sostenida Que se requiere Para lograr El paso final La ascensión Que es Subeterna Liberación De la tierra Y su Entrada En la Siguiente Octava O plano De Existencia Divino Es Es esa 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 Ascensión Que alcanzó Jesús Y que Ustedes Pueden Alcanzar También Con nuestra Ayuda 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 De los Maestros Ascendidos Y solo A través De la Actividad Decreto O Proclamación I am Yo soy La resurrección De mi forma Y mundo Es posible Esa Ascensión Para aquellos Que estáis Llegando En este Momento Os recuerdo Que podéis Hacer Alguna Pregunta O podéis Hacer Algún Comentario Con mucho Gusto Lo vamos A leer Continuamos Palabras I am Yo soy Sigue A continuación Cita A ADK Luke Como se le Conoce A Alice Schutz Quien Fue la Secretaria Tanto De De Mr. Ballard Godfrey Reiking El primer Mensajero De San Germán Y Después Alice Schutz Fue Secretaria La que Mecanografiaba Los mensajes De Geraldine Inocente Conocida Como Lady Miriam La fundadora De La actividad Del puente A la libertad Que es la continuación De La actividad I am Yo soy Vamos a leer Algunos extractos Diversos Sobre el tema Tomados Del libro Ley de vida De Luke Que escribió Basándose En los dictados De los maestros Ascendidos Que tomó Taquigráficamente Como Secretaria Esto Ha sido Traducido Por The Priest Of The We Cypon En Julio De 2019 Es muy Fresca Esta Información Por lo Tanto Pues Vamos a Llenarnos De Vamos a Llenarnos De Paciencia Si Yo sé Que el tema En sí Es algo Controvertido Y que Suscita Discusión Pero Yo no sé Yo no Yo no estoy Yo no estoy En la posición De discutirle A los maestros Ascendidos Si Independientemente De que Yo lo acepte O no Dios Ante Todo Ante Todo Somos Disípulos De Con Y Mendes Si Y Estamos Siguiendo El Camino Al Hacer Estas Lecturas Estamos Siguiendo El Camino Que Recorrió Con Y Mendes Para Llegar A Su Pensamiento Y Dejarnos Estas Enseñanzas Y Bueno Esta La La lectura De estas Cartas Pues Es Se Descubrió Hace Muy Poco Si Por eso No pudo Ser Tomado No ha Sido Tomada En Cuenta Por Otros Traductores Y Otras Editoriales De La Sabiduría De Los Maestros Ascendidos Bueno Aquí De Aprizo Fui Saicón Pues Las Posee Las Las Tradujo Porque Pertenecen Hoy Día Y Están Están Disponibles En Las Páginas De Puente A La Libertad Sigue En Las Publicaciones De Puente A La Libertad Dice Introducción ADK Luke Conoce Muy Profundamente Las Enseñanzas Dadas Por San Germán En La Actividad I Am Yo Soy Porque Las Recogió Taquigráficamente Para Las Nuevas Generaciones Que No Saben Que Es La Taquigrafía Es Un Es Un Alfabeto Es Un Alfabeto Un Sistema De Signos De Símbolos Que Se Utilizó En Bueno En Los Siglos Anteriores Por Cuando No Habían Reporteras Ya Ni Eso Cuando No Habían Celulares Que Pudieran Hacer Grabaciones De Audio Como Hoy Día Pues Se Tomaba El Dictado Las Secretarias Tomaban El Dictado Y Para Poder Escribir Rápido Se Inventó La Taquigrafía Yo Cuando Estuve En La Escuela Secundaria Tuvimos Un Taller De Taquigrafía Y Mecanografía La Mecanografía Es El Método Para A Escribir En Teclado De Una Máquina De Escribir Hoy Día Sería La Computadora U Ordenador Sí Bueno Luke Era quien Tomaba Recogía Taquigráficamente Según Las Pronunciaba El Señor Ballard Leyendo Las letras De luz Del maestro O ser Cósmico Que las Emitía Después Las Pasaba A Máquina De Escribir Haciendo Copia En Papel Carbón Que Guardó Para Sí Misma También Conoce Los Errores Que Se Cometieron En La Actividad I Am Yo Soy Como La Retirada De La Enseñanza De Las Librerías Y Puntos De Venta Ordenado Todo Ello Por La Señora Ballard Entre Otros Errores Más Que Conozco Con Detalle Al Haber Traducido Un Libro Que Relata La Vida De Una Importante Estudiante I Am Yo Soy Ahora Maestra Ascendida Hizo Mucho Daño Que Prohibiese La Traducción A Los Demás Idiomas Mundiales La Gente Del Planeta Entero Quedó Sin Información Superior Incluso En Los Estados Unidos Excepto Los Pocos Incondicionales Que Le Fueron Fieles El Planeta Quedaba Falto De Conocimiento Y En Peligro De Desintegración ADK Luke Y Muchos Otros Estudiantes Avanzados Abandonaron Esa Organización Y Algunos De Ellos Se Sumaron A La Que El Maestro El Moria Consiguió Restablecer Bajo El Nombre De El Puente A La Libertad De Acuerdo Con San Germán Chohan De Esta Era De Acuario En Ambas Actividades Todos Los Estudiantes De Habla Inglesa Jamás Tuvieron Conflictos O Problemas Para Usar Las Palabras Sagradas I am Yo soy Porque Conocían Lo Que Habían Dicho Los Maestros Ascendidos Sobre Ellas Y Porque Usaban Su Propio Idioma Pero Al No Haberse Traducido Los Libros De La Actividad I am Yo soy Los Estudiantes De Países Que No Hablan Inglés Como Los Países Latino Americanos Desconocían Las Importantes Lo Importantes Que Eran Esas Palabras Y Las Tradujeron Las Tradujeron Cuando Las Encontraron En Los Textos Ingleses Del Puente A La Libertad Y Porque Desconocían Los Textos De La Actividad Ayam Yo soy Por Lo Tanto Cuando Las Enseñanzas Del Puente A La Libertad Se Tradujeron Al Idioma Español Por Vez Primera Todos Creyeron Que Yo soy Era El Nombre Verdadero De Dios Y Lo Mismo Hicieron Los Alemanes Con Su Idioma O Sea Ich bin Ich bin Quiere decir Yo soy Hoy En Idioma Español Tienen Sacralizadas Las Palabras Yo soy Vean Si no Los Videos De Sus Seguidores Existentes En Youtube En Youtube Los Canales De Youtube No Obstante Avisados De Ese Error Algunos Responsables Y Estudiantes De Las Enseñanzas Del Puente A La Libertad En Español No Aceptan Que Estén Cometiendo Un Error Y Continúan Usando Yo soy Al Ser A De K Luke Un Testigo Presencial De Los Dictados De Los Maestros Y Recopiladora De Ellos Es Un Testimonio Fiable De Que La Señora Ballard No Hizo Cambios En Los Textos Como Alguno De Ellos Puso En Duda Aquí Con Toda Sencillez ADK Luke O Alice Schultz Nos Cuenta Lo Que Recogió Sin Favoritismos Hacia Ningún Grupo En Particular Estos Testimonios Completan El Libro Ya Incluido En Esta Página Web Y Por Consiguiente En Esta Serie De Sesiones De Estudio Metafísico Desde Hace Tiempo Diferencia Entre I Am Y Yo Soy Para Que Quienes Todavía Tengan Dudas Encuentren Un Mayor Apoyo Si Lo Precisan Y Quieren Tener En Cuenta No Obstante Y Lo Dice Aquí No Obstante Su Libre Albedrío Es El Que Manda Amorosamente Palabras Sagradas I Am Yo Soy Las Palabras I Am Yo Soy Como Están Escritas En Inglés Hoy Día Han Llegado Desde El Principio De La Aparición De La Humanidad Sobre La Tierra En El Royal Titán Conocido Como Gran Titán En Su Mapa Están Los Registros De Esas Civilizaciones Todas Las Que Han Existido En La Tierra En Cada Idioma Que Se Usó Durante Esas Muchas Civilizaciones Las Palabras I Am Yo Soy Tal Como Están Escritas En Inglés Hoy Están Ahí Mostrando Que Esas Dos Palabras Son El Poder De Dios La Humanidad Necesita Aprender A Usar Esas Palabras Como Lo Hacemos Nosotros En Cualquier Crisis Si el Individuo No Pensara En Nada Más En Ese Momento Y Dijera I Am Yo Soy I Am Yo Soy Descargar Descargaría Los Poderes De La Presencia En Acción De Vez En Cuando Realizaría Un Llamado Milagro Para Él O Ella Entonces Y Donde Se Encontrase Ese Es El Poder De Esas Dos Palabras Y No Hay Dos Palabras En El Vocabulario De La Experiencia Humana Que Descarguen El Poder Que Descargan Esas Dos Palabras Las Palabras Dios Mente Divina Divinidad Y Toda La Otra Terminología Utilizada Para Expresar La Deidad No Contienen El Poder Que Contienen Las Palabras I Am Yo Soy Esa Es La Razón Por La Que El Amado San Germán Ha Traído Este Uso Del Am A La Humanidad En Este Momento Es El Poder Que Libera La Gente ¿Por Qué? Porque Es Su Propia Vida Su Poderosa Presencia Am Yo Soy Su Presencia Individualizada De Dios Que Late En Su Corazón Es Su Vida Y Su Vida Contiene Todo Lo Que Es Preciso Para Su Perfección En Los Discursos Del I Am Yo Soy Del Gran Director Divino Libro VIII Podemos Encontrar La Siguiente Cita Su Magna Presencia I Am Yo Soy Su Presencia Individualizada Divina Que Hace Palpitar Su Corazón Es Su Vida Y Su Vida Contiene Toda Cosa Necesaria Para Su Perfección Jesús Proporcionó Continúa El Gran Director Divino En Los Discursos De La I Am Yo Soy En El Libro VIII Jesús Proporcionó El Padre Nuestro Para Las Masas Que No Entendían La Ley Ni Conocían El Fuego Sagrado Ni Su Presencia I Am Yo Soy Como Lo Hacía Él No Importa La Religión O Fe En La Que Cree Un Individuo Ni Que Enseñanzas Metafísicas U Ocultas Pueden Estar Siguiendo Porque Porque Todas Ellas Llevan Eventualmente Al Mismo Principio Vital Y Focal Que Es Y Será El Conocimiento Y Descubrimiento De La Presencia I Am Yo Soy Nadie Consigue Ir A Los Reinos Más Elevados Y Desarrollo Cósmico Excepto Mediante Su Propia Presencia I Am Yo Soy Nos Dice Paquita Vela Si Muy Cierto Yo Ya Le estoy Empleando El I Am Yo Soy Y si Se Siente Algo Muy Hermoso Si Si es Así Paquita Si Es Así Yo Igual Yo Igual O Sea Con I Am Sientes Algo Diferente Yo Sigo Yo Uso Las Dos Yo Uso I Am Y Yo Uso Yo Soy Porque También Si I Am Es el Nombre Sagrado Pues No Lo Voy A Estar Utilizando Así Nada Más A Cada Rato Si Simplemente Quiero Quiero Higienizar Sanar Un poco Mis Ideas Mi Mente Pues Puedo Puedo Decir Yo Soy Yo Soy Luz Yo Soy Paz Yo Soy Armonía Yo Soy La Momento Pero Si Ya Estoy En Meditación En Oración En Un Momento Ya De Plena Presencia De Dios De Plena Presencia Divina De Dios Pues Si Uso El I Am Uso Las Dos Juntas I Am Yo Soy Y Bueno A veces Uso Solamente I Am Creo También Que Toma Tiempo Acostumbrarse Toma Tiempo Acostumbrarse Pero Esta Temática De De La Diferencia Entre I Am Y Yo Soy Porque Es Importante Ustedes Me Pueden Preguntar Si Tú Mismo No La Tomas Al pie De La Letra Porque La Analizas En Tu Sesión De Estudio Porque Hay Que Conocer Los Argumentos De Los Maestros Ascendidos Porque Esta Es Si Estas En Los Grupos De Metafísica Al menos De Facebook Los Virtuales Hoy día Pues Con la Pandemia No podemos Estar En Muchos Grupos ¿No? Está Prohibido En Varios Países O sea En Grupos Presenciales Te Te vas Te vas Encontrar Esto A Cada Rato Habrá Gente Que Te Digan El Nombre De Dios Es I Am No Utilices Yo Soy Habrá Gente Y Hay Gente Que No Acepta Esto De Tener Que Usar I Am Yo Creo Que En Las Posiciones Radicales Está Ahí El El Problema Y La Incomodidad No Hay Que Ser Radicales O sea Por Años Por Décadas En La Metafísica Del Mundo Hispano Se Utilizó Yo Soy No Puedes Esperar Que De Un Momento A Otro Las Masas Las Masas De Estudiantes De Metafísica Cambien A La Am De Buenas A Primeras Siempre Ante Los Cambios Hay Un Poco De Resistencia Y Por Otro Lado Pues Mucha Gente Que Estamos Que Estudiamos Metafísica Pues Ya Estamos Un Poco Ya Somos Como Que Así Acercándonos A Una Edad Que Se Tiene Que Contar Con Muchos Dedos De La Mano Y Pues La Gente Adulta Mayor Pues Ya No Se Yo Tengo 47 Años No Soy Un Ni Un Adulto Joven Ya Me Acerco A Los 50 Soy Un Adulto Soy Un Adulto Pleno Y Y Nos Cuesta Un poco De trabajo De repente Cambiar No Aceptar El cambio Al final Lo tenemos Que hacer Pero Se puede Empezar Como Dice Vamos Contigo Claudia Como Dice Paquita No Pues Lo empiezas A utilizar Y pruebas Si te gusta Si no te gusta Pues mira Ya lo dijo Ya lo dijeron Los maestros Ascendidos El libre Albedrío Tu libre Albedrío Es el que Manda Antes que Nada La libertad De la nueva Era Claudia Jiménez Nos Dice Eso Quiere Decir Que No Necesito Oración Para Conectarme Con La presencia Yo Soy Bueno Claudia Esta Tu pregunta Pues es un poco Compleja Para contestar La presencia De Dios I am Yo soy En mi De acuerdo Con San Germán Esta presencia Esta siempre Es lo que nos enseña Precisamente San Germán Si La presencia De Dios Esta siempre En nosotros Aunque no Nos demos Cuenta Si Y eso Quizá Ya lo hayas Escuchado En otras Partes Pero La presencia De Dios Es una Realidad Que nosotros No somos Conscientes Que nosotros No le Hablamos Que nosotros No utilizamos La energía De Dios Para nuestro Diario Vivir Esa es otra Cosa Pero eso No quiere Decir Que Dios Que la presencia De Dios No esté Realmente Presente Si Te recuerdo Y para eso Es muy buena La lámina De la presencia De Dios Que es como Es un gráfico En el que está Representado Como se haya Esta presencia De Dios En cada individuo Si Te la dejo de tarea No la voy a explicar Ahora además Porque ya la En el grupo Ya la publiqué Varias veces Que por cierto Veo que no le ponen Tantos likes Y Les Les gusta Ya vi Que son fans De Connie Méndez La artista Y la Y Connie Méndez La metafísica Bien Gracias Ya Ya vi Ya me di cuenta Son Aproximadamente Como 200 300 Los que Si son Enteramente Estudiantes De la metafísica Pero Todos los 40 mil Que hay en el grupo Son fans De Connie Méndez La artista La cantante Que que bueno Que que bueno O sea El arte No hay nada Como el arte Para el espíritu Necesitamos Del arte No Y que bueno Que nuestro grupo Podamos conjuntar Estos dos matices De Connie Méndez Si Toda su labor Como maestra De metafísica Como estudiante De metafísica Que un día fue Porque nosotros Ahora estamos Y yo lo que estoy haciendo Al estudiar Todas estas fuentes Es eso Es eso Seguir Hasta tarde Seguir los pasos Que Que llevó Connie Méndez Para llegar a ser Lo que es ahora Una maestra Ascendida De metafísica Pero en sus años Mozos Fue estudiante Como Fue estudiante De la luz Como nosotros Si Entonces Eso estamos Haciendo Si Porque bueno El pensamiento De Connie Méndez Las enseñanzas De Connie Méndez Pues Están Desde Los primeros Escritos De San Germán A través de Guy Ballard Si Desde Emmet Fox Entonces Ser discípulo De Connie Méndez Que bueno que tomas Esto Mi querida Gracias Norkis Gracias Clay El ser estudiante De Connie Méndez De metafísica Pues No es solamente Tomar Limitarse No Restringirse A los libros Que escribió Connie Méndez Y eso Es mi Biblia De ahora en adelante Y no quiero saber Nada más Es Eres muy libre De hacerlo Estás en todo Tu derecho Pero mira Recordemos Estamos saliendo De la era De Pisces Y en la era De Acuario No queremos Repetir Los errores De la era De Pisces Si En la era De Acuario Para De entrada Ya sabemos Que toda Realidad Que toda Verdad Que todo Conocimiento Es cambiante Es evolutivo El pensamiento Evoluciona Como el universo Se está expandiendo En cada momento De la misma manera El conocimiento Cada vez Va aumentando Va mejorando Descarta Algunas cosas Aumenta Otras cosas La sabiduría En cuanto A la sabiduría Hay verdades Eternas Si Hay verdades Eternas La sabiduría De los maestros Ascendidos Es la verdad Eterna La verdad Absoluta Si Pero Dentro De toda Esta sabiduría Hay Temáticas Que si Están Más Dirigidas A la humanidad De un tiempo Y de una época Si La manera Como Dios Le va a hablar A Los seres humanos O le va a hacer Llegar sus mensajes Va a ir cambiando De acuerdo A la realidad Temporal Si La manera La manera Es como ahora Antes El Espíritu De Dios El Espíritu Que todos Tenemos Que es innegable Se representó Como una paloma Blanca El Espíritu Santo Los que Conocen la religión Católica Hoy día Para nosotros Para los metafísicos El Espíritu Santo Se representa O Sabemos Que es una radiación Que realmente Si es una Real Radiación Y que Corresponde A los siete rayos Que provienen Del aura Y del corazón De Dios Si La radiación De Dios Este es el Espíritu Santo Y estos rayos Transforman Tu vida Transforman La materia Es la acción Transformadora Transmutadora De Dios Si Entonces En Es lo que está diciendo También la lectura En el fondo Hay una sola verdad Que es la que va a permanecer Y es la que se va a transmitir De generación en generación De estudiantes De metafísica Si Pero la manera La envoltura La 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 El lenguaje A través del cual Se da a conocer Esta enseñanza Esta sabiduría Pues Si tiene mucho que ver Con El momento histórico Si Hoy día Para los que Somos Los que Tenemos Los que tenemos Una religión Y que Conocemos Pues Afortunadamente Conocemos mucho De Dios A través De la religión Estudios Serios Porque los hay En ciertas religiones Estudios Que hasta Alcanzan La rigurosidad Científica Vemos En la Metafísica La oportunidad De Integrar Al Discurso Que nos Habla De las Leyes De Dios De cómo Es Dios De que Estudia Al estudio De Dios Incorporar Cuestiones Conceptos Que ya Son propios De la Época Que estamos Viviendo Del desarrollo Científico Del desarrollo De la De la De la De la Tecnología Y Bueno Por cierto La ciencia Va cada día Comprobando O dándose cuenta Que esta Antigua Sabiduría Tenía mucho De razón ¿Sí? Como en los Siete rayos Los siete rayos De Dios Pues es algo Muy antiguo Es una Sabiduría Bueno Me van a decir Claro Es de los maestros Ascendidos ¿Qué te pasa? Bueno Sí Pero me refiero Quiero decir Que hay Registros De estos Aunque se mantuvo Oculto Una enseñanza Oculta Pero si hay Registros En ciertas Partes En ciertas Literaturas De la Literatura Universal Como en los Cuentos De Greene Como en los Cuentos De Perraul Estos cuentos Que fueron Escritos En el siglo XIX XVIII XIX Recopilados Por estos Estudiosos Eran más bien Fruto de la Tradición oral ¿Sí? La tradición oral No se limita A los pueblos Sin escritura A los pueblos Ágrafos Este Sino que Bueno Europa También tuvo Su momento En que el pueblo No escribía Era analfabeto En su totalidad ¿Sí? Entonces Estas fábulas Estas Que se le llama Incorrectamente Fábulas Y leyendas Bueno No incorrectamente Pero Injustamente O dentro De la literatura Se le llama Fábulas ¿No? Y mitos Leyendas Cuentos De hadas Pues era La antigua Sabiduría Que fue Que fue Encriptada A través De estos Relatos Cuando llega Cuando Pues se inició La religión Del imperio Las religiones Imperiales Que han sido Varias Y este O Religiones Dominantes ¿No? Pero vamos A continuar No sé Creo que no Respondí del Todo a tu Pregunta Claudia Pero La oración Si La presencia De Dios Está allí La presencia De Dios En tu En ti En tu cuerpo Físico Está presente Ya te puse De tarea Que veas La lámina De la presencia Yo soy Que la estudies Búscala en Google Si no la tienes Connie Mendes La tiene En sus libros Ella también La explica Si Pero es Y la oración Por supuesto La oración Por supuesto Que es Una práctica Una actividad A través de la cual Tú puedes Encontrarte Con Dios Con Dios Claro que sí Por supuesto Que sí Pero la oración Es fruto De la conciencia De Dios Cuando el individuo Ya es consciente De que Dios Está dentro de él De que el individuo Está hecho De la sustancia Divina Por lo tanto Es presencia De Dios Aquí en la tierra Es una manifestación De Dios Cuando ya está Consciente Cuando ya Es cuando empieza A prestarle Atención A su magna Presencia Yo soy De Dios Yo soy Dentro de mí Si Y es cuando Ya empieza A orar La oración Como dice También Connie Méndez Es el diálogo Con Dios ¿Sí? Hay momentos En que Uno quiere Hablar De sus cosas De algo Que te sucedió En la oficina De algún Recuerdo Triste De la infancia Que debemos De evitar Estar Recordando Cosas tristes Pero pues Hay momentos En los que Viene a la mente Y bueno También Connie Méndez Dice bueno Si llega uno De estos pensamientos Déjalo que fluya No lo pares No lo frenes De golpe Déjalo que Así como vino Se vaya Que haga Que Te recuerde Lo que te tenga Que recordar Y déjalo ir Y ten siempre La conciencia De que todo esto Ya está Eliminado Por acción De la llama Violeta Ya está Transmutado En bien Pero entonces Si te sientes Que necesitas Desaudarte Por algo Pues ¿Quién mejor Que Dios? ¿Quién mejor Que el Padre Dios Para platicar Con él? Y ese día Pues Se te antojó más En vez de la meditación De hacer decretos De hacer afirmaciones Se te antojó más Hablar con Dios ¿Sí? Tomar una imagen sagrada Para sentir Para fijar más Tu atención Para que no te vayas Por otro lado O sin imagen sagrada También Si tienes esa 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 facilidad Y ese don De poder Hablar con Dios Viendo a cualquier A cual Viendo nada más Pero tu mente está en Dios Pues Perfecto Maravilloso ¿No? Si necesitas de una imagen Para concentrarte También es válido Y hablas Platicas Pues Padre Dios Hoy me sucedió esto Me sucedió lo otro No lo entiendo De eso se trata La oración La oración También es silencio Porque hay que dejar A Dios hablar La oración También es Pues Ya que te desahogaste Pues Quedarte Un poco Callado Vacío Vacío de ideas Vacío de ti mismo Y dejar que Dios Hable Porque Dios Te va a hablar ¿Sí? Dios te va a hablar Dios te habla Quizá no escuches Bueno dice San Germán Si escuchas voces Ten miedo También Porque puede ser Una energía Un espíritu chocarrero O energía Discordante Del astral ¿Sí? Así que no Aspídes a escuchar voces Creo que también Connie Mendel lo dice Pero Dios te va a hablar A la conciencia ¿Sí? Claro Maravilloso Sería Y San Germán Nos lo dice ¿No? Que su meta Sea también Que un día Contar con la presencia Tangible Y material De los maestros Ascendidos Guau Maravilloso Eso sería maravilloso Pero yo a lo que voy Hay que aspirar Y lo puedes decretar Pero no te puedes Encaprichar ¿Sí? Porque San Germán También lo dice Que el interés Del estudiante No sea solamente Ver si se le aparece El maestro ascendido Tampoco se trata De eso No hay que estar Ahí también O sea ¿Tú? Lo importante Es que tú Hables con Dios Que escuches a Dios Que silencias Tu mente Silenciar la mente Es dejar fluir Silenciar la mente Es Sanar Resolver Tus problemas Porque tus problemas Solo están aquí No tienen Una existencia real ¿Sí? Eso es garantizado Tus problemas Solo están en tu mente Y si tú haces silencio En tu mente Los problemas En ese momento Acaban Terminan Y Dios Tú vas a sentir Después de que haces Unos minutos De silencio Tú vas a sentir Esa voz de Dios Esa sabiduría Que te viene De tu yo soy De nadie más ¿Sí? No es tu invención No es tu creación No es Es el amor De Dios Que te está hablando Que te está ayudando Después de haber hecho Un rato de meditación Un rato Unos momentos De silencio interior Unos momentos De oración De diálogo Con Dios Con tu presencia Yo soy Que está De tres a cinco metros Por encima de tu cabeza Tu presencia Yo soy Individualizada Con la que todos Contamos Oye De repente Te das cuenta Que te viene Otro punto de vista De tu problema O la solución Y dices Bueno ¿Cómo no se me había ocurrido Hacerlo? Resolverlo de tal manera Eso pasa Eso pasa Y es un hecho Está comprobado Por esto La metafísica Es una ciencia Porque como dice Como dice el maestro Rubén Sedeño La metafísica Es una ciencia Porque si puede Comprobarse Y como se comprueba Por sus resultados Quizá no puedas Comprobarla En el sentido De que Que A través de un test A través De una prueba De laboratorio De reactivos Químicos No, no, no No así se comprueban Los resultados De la metafísica Se comprueban En El efecto Que causa En lo que logra El individuo Tanto dentro De Mejorando Su carácter Mejorando Sus conductas En el caso De personas Que tienen Trastornos psicológicos Los psicólogos Están recomendando Hoy día Están recomendando Mucho la meditación Las técnicas De relajación Están recomendando Bueno Y si eres creyente El psicólogo Te pregunta ¿Eres creyente? Bueno Apóyate En tu creencia De La práctica De oración De tu De tu Creencia Si tienes una religión Si no la tienes Si eres Hinduista Si eres lo que sea Si eres yogui Mejor Te dice el psicólogo ¿No? Porque el yoga Es muy recomendado Por la psicología Eso ya todos Lo sabemos Incluso dentro De las religiones Hay gente Dentro de la iglesia Católica Hay gente También Que hace yoga Y porque es saludable Porque es bueno Y bueno Si aparte Tú le das También al yoga Esta Esta En la La práctica En la base De toda Este sustento Metafísico Que tiene el yoga Pues mejor Mejor Mira Para En cuestiones De salud En cuestiones De salud Mental En cuestiones De liberarte Del sufrimiento Al Mirar El El instrumento Que se te presente Tienes que probarlo ¿Si? Es como cuando Tienes Una Como cuando tienes Dolor de garganta Y empiezas a probar El jarabe Tienes que probar Los jarabes Y ver cual te sienta ¿Si? O Bueno Para quienes Hay quienes no les gusta Oír hablar de la medicina Occidental O científica Bueno Digamos Que tienes el dolor De garganta Y ya El té que tomabas Ya no te hace efecto O Ni 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 la miel Con limón Y pues tienes que ir Probando otras Otras plantas Otras flores Otros frutos Para hacer Y saber cual de ellos Tiene la propiedad De 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 curar Tu dolor De garganta ¿No? Bueno Ya me fui Por otro lado Que bueno Claudia Claudia Que bueno Si Vela Muchas gracias Isabel Continuamos Vamos a continuar Porque ya van a dar Las once Y no quiero Extenderme Pero Cualquier comentario Que tengan Me lo pueden hacer Dice No importa la religión O fe En la que cree Un individuo Ni que enseñanzas Metafísicas U ocultas Pueden estar siguiendo Porque todas Ellas llevan Eventualmente Al mismo Principio Vital Y focal Que es Y será El conocimiento Y descubrimiento De la presencia I am Yo soy Nadie consigue Ir a los reinos Más elevados Y desarrollo Cósmico Excepto Mediante Su propia presencia I am Yo soy Los maestros Ascendidos En la India Hablaron Sobre este principio Ellos tienen Contacto Con su presencia I am Yo soy Aunque la conocen Por otro nombre Ellos No revelan Este hecho Ni hablan De ello Siquiera En estos términos Pero hicieron Contacto Interno Y son conscientes De su propia Presencia La presencia I am Yo soy Es el principio De vida Que todo lo impregna La actividad Más divina En el universo Ella Es el Único Principio Activo Que tiene Cada uno Siempre Busca Expresarse Para Producir Perfección A través De la forma El primer Principio De la vida Es amor Esa es La naturaleza De cada individuo El amor Es el principio Fundamental De toda creación I am Yo soy Es el principio De vida E inteligencia En tu cuerpo Fue el principio De vida Expresado A través De Jesús La inteligencia La inteligencia Verdadera No es Una actividad Del Intelecto Sino que Proviene Del principio Divino La llama I am Yo soy Y usa Toda cosa Constructivamente Los tres Principios Vamos a Anotar Les voy a Dar Medio Segundo Para que Vayan Por algo Para hacer Una Para escribir Ya pasó Medio Segundo Existen Tres Principios Fe Esperanza Y caridad Caridad Entre paréntesis Amor Siempre Están Activos En la Humanidad I am Es la Palabra Creadora La Palabra Inicial Que produce Creación Y de la Cual Surge Toda Cosa Las Palabras I am Yo soy Son La copa Las dos Copas Que llevan El poder A la Actividad Externa El uso De la Palabra I am Yo soy Denota A un Ser Individualizado Las Palabras I am Yo soy Como se Hablan En inglés Descargan La Energía De Dios Su Propia Presencia Individualizada Que es Su Fuente Esa Presencia Es la Fuente De Energía Desde La Cual Usted Recibe En Cada Momento De Su Vida La Energía Que Le Mantiene Vivo Cuando Pronuncia Las Palabras I am Yo soy Entonces Usted Invoca Vida Pensar 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 o hablar Estas Palabras Atrae La Vida A La Manifestación La Expresión I am Yo soy Como se usa en inglés Recogida 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 Misteriosamente En ese idioma Se usó Siempre A Través De Las Edades Desde El Comienzo Del Mundo Y Aunque Ese Secreto Lo Perdieron Las Masas Siempre Fue Conocido Y Usado En Los Retiros Jesús Dijo Que La Vida Y La Muerte Están En El Poder De La Lengua Es Muy Importante Jesús Dijo Lo Voy a Repetir Jesús Dijo Que La Vida Y La Muerte Están En El Poder De La Lengua Refiriéndose Al Uso De La Palabra Sagrada I Am Yo Soy Y Usted Puede Darse Cuenta De Que El Siempre Presidió Sus Importantes Enunciados Con La Palabra I Am Yo Soy Mucha Gente Está Familiarizada Con Estos Enunciados I Am Yo Soy La Luz Del Mundo Am Yo Soy La Luz Que Ilumina A Cada Ser Humano I Am Yo Soy La Resurrección Y La Vida I Am Yo Soy La Ascensión En La Luz I Am Yo Soy S I Am Yo Soy Esto es muy importante que tengamos en cuenta porque vean Aquí nos damos cuenta como en realidad el amado Maestro Jesús fue el primero en hacer decretos y afirmaciones Yo Soy Se puede decir que Jesús yo diría que Jesús es un precursor un precursor de la actividad I am yo soy Y esto es lo que le da legitimidad y validez a esta sabiduría Lo digo para esa gente muy descreída Esa gente muy exigente Que se resiste a creer sin pruebas Pues miren Jesús Estos decretos de afirmaciones Jesús fue el primero en utilizarlas Y el por así decir nos enseño Pues es un maestro ascendido El nos enseña Como se hacen estos decretos y afirmaciones a través del I am Yo soy Que es Desde mi punto de vista Que es lo nuevo Que nos enseña San Germán Que las podemos usar Para eso es muy sencillo Pero hay mucha diferencia ¿Si? O sea Una persona que nunca había tenido contacto con la metafísica Conoce estas afirmaciones I am Yo soy La luz del mundo Pero no sabe que las puede usar Porque nadie le ha dicho Tú puedes utilizarlas No son exclusivas No son exclusivas de Jesús ¿Si? Y claro Cuando comienzas a utilizarlas Empieza Empieza Tu amada presencia Yo soy De Dios Yo soy Empieza a jalar la energía Empieza a hacer ese efecto Empieza Dios A crear acción Dentro de ti Empiezas a experimentar Algo Diferente ¿Si? Pero esto es a través de decretar Yo soy la luz del mundo ¿Si? Y saber Al mismo tiempo Pero alguien te puede decir también Al estudiante ¿Cómo te atreves a decir que eres la luz del mundo? Eso solamente no es Dios ¿Quién? Cuando yo hago Un decreto Este de I am Yo soy la luz del mundo Obvio Como dirían mis sobrinos adolescentes Obvio Tío Obvio Obvio ¿Qué? Pues no estás No es que te estés creyendo que eres La luz del mundo O sea No estás inflando tu ego No Es la presencia de Dios Que está en tu Anclada en tu corazón La que está hablando a través de ti Es Dios el que está diciendo Yo soy Ayam Yo soy la luz del mundo A través de tu boca ¿Dónde vive Dios? Si no en el cuerpo En el individuo Dios Lo es todo Todo es sustancia divina Nos tocamos Y estamos tocando A Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos Hechos de Dios Dios Cuando nos creó Usó su propia sustancia Oye ¿De dónde la va a sacar? Ni modo Es que O sea No me puedo imaginar a Dios En un laboratorio No ¿Y dónde va a comprar materia prima? No, no, no Dios tiene que usar su propia sustancia Para crearlo todo Por lo tanto Todos Estamos hechos de la sustancia de Dios Y tu conciencia Tu inteligencia Es obra de Dios Es producción de Dios Allí habla Dios Entonces cuando estás decretando Hay una doble Cuando estás haciendo el decreto Hay una doble función Una Una es Que estás actuando Haciendo uso de la energía de Dios Del poder de Dios Para mejorar Tus pensamientos Mejorar tu mundo Para sanarte ¿Sí? Y estás al mismo tiempo Haciendo práctica De la presencia de Dios Porque ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a vivir? O sea Si se ha dicho Si se ha dicho Hasta en las religiones En mi religión Yo ya A mí Yo ya lo había escuchado Dios vive en tu corazón Dios está en tu corazón Dios está dentro de ti Ajá Sí Ya lo sé Que está dentro de mí Pero ¿Cómo Puedo ser consciente? ¿Cómo puedo ejercitar? ¿Cómo puedo Hacer que esta Presencia de Dios Sea manifiesta? Sí Pues a través del lenguaje ¿Cómo más? El ser humano Es lenguaje Es simbolización Eso es lo que nos caracteriza A los seres humanos La lengua ¿Sí? La actividad De poder representar A través de símbolos Un contenido Y si ya me dijeron Que Dios Ya me quedó claro Que Dios está en mi corazón ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Sí? Si Dios es armonía ¿Cómo lo puedo vivir? I am Yo soy armonía I am Yo soy armonía I am Yo soy armonía Estás Manifestando Esa armonía De Dios Dentro de ti Y esta armonía Realmente Está Empapándose En tus células Estás En tu manera En tu manera de ser Y desde un punto de vista Científico Un psicólogo Te diría Excelente Buenísimo Porque estás Sanando Todas tus ideas Erradas Que te están produciendo Infelicidad ¿Sí? Tiene este doble fin Por eso yo no dejo De usar Yo soy Porque el yo soy En español Tiene este fin De sanar Mi subconsciente ¿Sí? De quitar Tanta idea Negativa Que tiene Tantas ideas Malas Que tiene uno De uno mismo En tu mente En tu subconsciente Y empezar A meterle Cosas Ideas positivas Oye Que mejor Que decir Yo soy Armonía Yo soy Armonía Yo soy Armonía Y si la ciencia Tiene razón Que por supuesto Que la tiene Porque San Germán Lo está diciendo Si yo decreto Esto Va a mejorar Mi conducta Debe Mejorar Tu conducta Si no Solo estuviste Repitiendo Como perico Como loro Como cotorro Solo estuviste Allá recitando Yo soy Armonía Yo soy Armonía Yo soy Armonía Yo soy Armonía Y la armonía Aunque lo Dijiste Aunque dijiste Tu decreto Nueve Nueve veces Nueve Siete veces Siete Pero la armonía Nomás No entró Por tu conciencia Y jamás Se va a manifestar ¿Sí? Por eso Dice San Germán Que al decreto Debe de estar Acompañado El sentimiento No solamente La intención No solamente El intelecto Sino El sentimiento Que cuando tu digas I am Yo soy Armonía Realmente Por eso Te debe de decir Con fuerza Con garra Con ganas Yo soy Armonía Porque Estás Encarnando La armonía Que es una Cualidad De Dios Que es un Aspecto De Dios Por eso Mucha gente Dice Por más Que rezo Por más Que oro No cambio Sigo igual Pues sí Porque solo Estás rezando Y no te está Entrando en la Cabeza Perdón Ya estoy hablando Muy regionalmente Como se habla En mi región Pues sí Soy yucateco No lo puedo evitar Saludos Saludos Juanín Lena Gracias Gracias Vamos a Ya voy a terminar Con el artículo Estos enunciados Se mantuvieron A través De los siglos Y permanecieron Sin adulterar Y no podían Ser cambiados Todavía mantienen El mismo significado Y potencia I am Yo soy Es la así llamada Palabra perdida La propia palabra No se perdió Sino que se perdió Tan solo El significado Verdadero Su comprensión Y poder Por la conciencia De la humanidad La palabra I am Yo soy Está registrada En el retiro Del gran teto Titán En todo idioma Que hubo Algún día Futuro Se podrá Comprobar Por los seres Humanos Que ahora No lo creen Así El sonido El sonido I am Yo soy Es el mismo Que se usó En las primeras Eras Doradas Ah claro Claudia Si por supuesto Claudia Bueno 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 Si Claudia Hay 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 aquí Hay aquí Una diferencia Y que bueno Que lo preguntas Si Que bueno Que lo preguntas San Germán En A través De los mensajeros Certificados En los libros En los tres libros Que componen La serie San Germán Que son Misterios Develados Que por cierto Ya subí La versión Audiolibro Al grupo Ahí debe de estar Hay que buscarla Misterios Develados La audiencia Mágica Y el libro De oro Si Esta es una serie Donde San Germán Habla de todos Estos temas El dice Que estos decretos Yo soy Sean utilizados Tal como están Si Y En este sentido Si es bueno Leerlos al principio Y aprenderlos De memoria Si quieres hacer Decretos De rayo Violeta Si Los decretos Del rayo Violeta Los decretos De la IAM Yo soy Los decretos De los maestros Ascendidos Se tienen Que hacer Tal Y cual Fueron Dictados Por los maestros Ascendidos Pero Por otro lado Esto Pero esto Está en otro En otro lado Esto es otra Esto es En cuanto a la enseñanza Metafísica De los maestros Ascendidos Pero Sabemos Que hay otra Hay otra Cuestión Que se llama La ley De atracción Si Que es otra Teoría La ley De atracción Es Una Teoría Científica Si Muy abierta Por supuesto Y la Ley de atracción Dice O sea De la física Cuántica Dice Que el cerebro Atrae A través Del lenguaje Pues Atrae La 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 realidad Si Por esto La realidad Es como La Es la Misma Que El Hablante Que El Individuo Que El ser Pensante Manifiesta En su Lenguaje La realidad Es como Tú La Digas Como Tú La Describas Si Y para Esto Con este Fin De atraer O bien Como hacen Los psicólogos Con el Fin Psicoterapéutico De Psicoterapia De Reprogramación Mental Es que Esto Esta es Otra Manera De explicar Esta Actividad De los Decretos Si Una Cosa Es Lo que Son Los Decretos Para Los Maestros Ascendidos En la Metafísica Y Otro Y Otro Es Lo que Representan Los Decretos De Afirmaciones Para La Para Las Prácticas De curación Alternativas De sanación Espiritual De sanación De salud Mental Si Holísticas Esto es Otra Cosa Y Allí Allí Si puedes Claudia Porque No Libremente Hacer tus Decretos Y Decir Bueno Yo soy Sintiendo La presencia Yo soy La presencia De Dios Yo no creo Que Dios Se moleste Porque lo digas Al contrario Va a estar feliz De que lo Estés De que lo estés Manifestando En ti Yo soy La presencia De Dios A mi me ayuda Mucho De repente Cuando me empiezo 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 Ya a estar Un poco Nervioso Porque yo Yo soy Bueno Yo A mi me funciona Muy Yo soy Una persona Con un sistema Nervioso Fabuloso Excelente Que funciona Como debe De ser Es más A veces Hay que Bajarle un poco La materia Y entonces Me funciona Mucho Si estoy En la fila Del banco Por ejemplo Y ya estoy Empezando A abrir el reloj Empiezo A hacer Mis afirmaciones Yo soy Paz Yo soy Calma Yo soy Quietud Yo soy Amor Yo soy Esto Yo soy Lo otro Pero cuando yo Hago Mi Meditación Para mi Mi Meditación Temprana En la mañana En la madrugada Despierto Y lo primero Que hago Es Prepararme Para hacer Unos minutos De meditación De oración De decretos De afirmaciones Pues yo utilizo Los que dictó El maestro Saint Germain Los de La llama violeta Que son muy Bonitos Aquí si Utilizo La forma I am I am I am La puerta abierta Que ningún Hombre puede Cerrar Y este Utilizo Las dos I am Yo soy Pero simplemente Para reprogramar Pero para reprogramación Del subconsciente Tiene que ser Yo soy Pero esto es otro tipo De actividad La reprogramación Del subconsciente No tiene nada O sea No tiene tanto Este peso De la deidad De lo divino De lo metafísico Si La reprogramación Del subconsciente Es una Actividad Pues es una Práctica profesional Una práctica Científica Existe la teoría Del subconsciente Si Que es Que proviene De Freud Y que Emmet Fox El maestro Metafísico Emmet Fox La ha desarrollado Maravillosamente Pero esto No es Esta Reprogramación No tiene Mucho que ver Con este espacio Digamos De lo sagrado De la interconexión Con Dios Es una actividad De Dios Porque Dios La dio a conocer Es verdad Pero Si yo lo puedo hacer Digamos En una sesión De psicoterapia Pues en este momento Pues Dios Está presente Pero mi fin Mi objetivo En ese momento No es tanto Encontrarme con Dios Sino Sanar mi mente Si Empezar a Dejar tantas ideas Cerradas Y negativas Es un proceso Curativo En ese momento Si Y ahí Pues los decretos Pues tiene que ser Yo soy Tiene que ser en tu lengua En tu lengua materna Si no No le va a hacer No le va a hacer Efecto A tu subconsciente A menos que seas Bilingüe En mi caso Yo desde temprana edad Fui bilingüe Me enviaron A la academia De inglés Y pues yo Soy casi Bilingüe No totalmente Pero Pero aún así Si siento Que para que Para que se aloje En mi subconsciente Tiene que ser En español Yo soy Pero si siento Cuando hago mi meditación Donde ya Estoy A solas Con Dios Si siento Que I am I am Yo soy Pues tiene Tiene su Tiene su Tiene su No se que Tiene su algo Que 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 mueve Yo creo que Bueno Los maestros ascendidos Son los que están Esto ya lo habían Dicho los maestros Ascendidos Con respecto a la IAM Pero Pues todavía No O sea No se tomó en cuenta Cuando se hicieron Las primeras traducciones Al español Exacto Claudia Eso quiero decir Mira Tú lo dijiste Lo has dicho Maravillosamente En cuatro líneas Mientras que yo estoy aquí Luchando conmigo mismo Por entenderme Por entenderme A mi mismo Que bueno Claudia Seguro que eres joven Verdad Que eres una muchacha Joven Bueno No logro ver Tu foto Y este Pues es toda La lectura Del día de hoy Si quieren hacer Algún otro Comentario Estos otros Que hayan Un poco Después Pues pueden Regresar Pueden El video Lo voy a dejar En el grupo También Lo subo A mi Facebook Personal Y a mi canal De Youtube De Youtube Que no es así Que digas Un canal Profesional Pero Es un canal Es un canal Con mucho amor Si Cecilia I am Lo escriben Con mayúscula Porque Para los maestros Ascendidos I am Es el nombre De Dios Este Esta 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 Aclaración Del I am No había salido Antes A la luz Algunos Lo sabían Pero Cuando Mr. Ballard Escribió sus libros Y los publicó Igual Y era El inochente En el puente De la libertad Pues como Todavía No estaban No 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 se habían Cuestionado Acerca de Cómo Traducir En la Palabra I am Para ellos Resultaba Muy obvio Es lo que Dice El The priest Of The We Psychon En este Artículo Como estaba En su propia Lengua Y es casualidad Que el nombre De Dios Es I am Se parece O es idéntica A la forma Yo soy En inglés Fue una Casualidad Pues ellos No fueron Conscientes Ni Mr. Ballard Ni Geraldine Inochente Cuando ya Bueno Desencarna Mr. Ballard Desencarna Geraldine Inochente Pero sus Seguidores En este caso Su secretaria Que ya leímos Unos fragmentos De lo que Piensa Es La Alice Schutz Alice Schutz Que es La que Continúa Con el Puente A la Libertad Quiero decir Recuerden Que Connie Mendes Estuvo Estuvo En contacto Con estas Personas Con Alice Schutz Con Geraldine Inochente Fue la Fue la etapa Ya de Connie Mendes Ella Connie Mendes Llegó a publicar En el Puente A la Libertad Y Connie Mendes Estuvo Enterada De todo Esto Obvio O sea Estuvo Enterada Lo supo Pero bueno Pues no se Incluyó Ella no Incluyó Esto En sus Libros Que se Le va A hacer No lo Incluyó O sea Ella estaba Connie Mendes En ese Momento Estaba Dando a Conocer La Actividad Yo soy A Latino América Y Tampoco Era Como para Que nos Atiborrara De Aparte Había Un Catolicismo Para Los Católicos Y También Hay Mucha Comunidad Judía En América Y en Latinoamérica Y El Caso Es que Protestante También En Latinoamérica En los Años 60 Hay que Situarse En la Época De Ponimetes Todavía Nos Estábamos Dando Decates Entre Católicos Y Protestantes Perdón Por Presbiterianos Entre Si es Jehová O si es Yahvé Y Hoy Día Para Los Católicos Tampoco O sea Lo Último Que Se Dijo Tampoco Es Yahvé Es Yahvé Si Entonces Mientras En Los 60 Todavía Había Y Todavía Existe Ese Pleito Entre Cómo Se Llama Dios Si Se Llama Jehová O Se Llama Yahvé En La Iglesia Católica A mí Me Consta Ya Le Dijeron A Los Católicos Que No Sigan Dentro De Estas Discusiones Porque El Nombre De Dios Es Sagrado Y No Se Debe De Estar Utilizando Para Estar Discutiendo A la medida De Tu Gusto Y Pues Ahí Yo Pienso Que Tiene Mucha Razón El Nombre De Dios Es Sagrado O Sea Te Gustaría Yo Creo Que A Nadie Le Gustaría Escuchar Que Alguien Estén Utilizando El Nombre De 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 Madre O De Tu Padre Para Estar Peleando A Cada Momento O Sea Es Como Cuando Tus Hermanos Menores Están Discutiendo Y Empiezan Es Que Mamá Me Dijo A Mi Que Yo Pero Es Que Papá Te Dijo A Ti Tú Que Eres El Hermano Mayor Dejen De Estar Metiendo A Mamá Y A Papá En Sus Cosas Resuélvenla Ustedes Papá Y Mamá Tratar Con Mucho Respeto Y Con Mucho Amor El Nombre De Dios Y Bueno No Es Para Que Estemos Discutiendo O sea Yo Estos Temas Los Estoy Viendo Por Obligación Para Una Introducción Y Porque Yo Al Entrar En Los Grupos De Metafísica Del Facebook Pues Si Me He Topado Con Estas Opiniones Yo Me He Topado Con Gente Que Me Dice No Es Yo Soy Es Ayam Se Tiene Que Utilizar Tal Cual Y Hay Y También He Encontrado Gente Que Me Dice ¿Por Que Usas Ayam? Hay Gente Que Se Molesta Gente Que Se Molesta De Verdad Que Le Purga Le Apone De Malas Que Se Utilice Ayam Yo Digo Bueno Hay Tampoco Es Para Que Pase Yo A Morir De 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 Un Infarto Porque Están Usando Ayam Ay Por Dios O sea Cada Quien Es Libre Y Además Pues Eso Está En Los Maestros Son Escritos De Los Maestros Ascendidos Lo 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 Usé Pero Se De Respetar No Es Por Lo General Uno Como Estudiante Como Investigador Como Buscador De La Verdad Tienes Como Persona De La Nueva Era Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Estar Abierto Y Darle La Oportunidad Y Darle Derecho A Todos De Que Se Expliquen De Que Presenten Sus Argumentos Su Versión De La Realidad Sabemos Que Nadie Tiene Nadie Puede Conocer La Verdad De Manera Absoluta Lo Sabemos Eso Ya Se Ha Dicho Muchísimas Veces Y Este Ya Estamos Pensando Que Puede Ser Que Si Existe La Verdad Absoluta La Verdad Absoluta Es Dios Para Un Metafísico Por Supuesto No Para Metafísico La Única Verdad Existente Es Dios Es La Única Verdad Eterna Y Pues Por mi Parte Eso Es Todo Yo Ya Tengo Ganas De ir A Comer Erlinda Jara Claudia No Tengo Tengo 52 Años Pues No Creo Claudia Yo Creo Que Tienes Menos Lo Que Pasa Mira Etat Es La La Etat Es La 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 Del Cereco No La Del Cuerpo No La Que Dice Tu 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 Cuando Te Registraron En Tu Acta Aquí En México Le Llamamos Acta De Nacimiento No No Como Le Digan En Otras Partes Tu Ficha De Registro Esa No Es Tu Edad Es La Que Transmites En Tu Mente La De Tus Ideas Esa 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 Además Somos Eternos Somos Espíritus Eternos Erlinda Jara Como Remover Pensamientos Negativos Soy Nueva Y Aprendiendo Si Pues Mira Erlinda Bienvenida Pues Si Mira La No Trató De Esto Pero Si Lo Mencione Me Imagino Que Por Eso Me Estas Preguntando Removerlos Pues Mira De Esto Trata Precisamente De Remover Esos Pensamientos Negativos Trata La Enseñanza De San Germán ¿Sí? Erlinda ¿Me Escuchas? Mira Remover Los Pensamientos Negativos Es Lo Que Nos Pide El Maestro San Germán A Los Hombres De La Nueva Era Y Llenarnos De Pensamientos Positivos Es Lo Que Nos Transmitió La Maestra Connie Mendes ¿Sí? Cuando Connie Mendes Da Da Conocer El Mensaje De San Germán A Latinoamérica Al Mundo De Habla Hispana Esto Nos Enseña Connie Mendes Y También Emmet Fox Emmet Fox Desde Otro Punto De Vista Desde El Punto De Vista De La Teoría Del Subconsciente ¿Sí? Bueno Ciertamente No Responder a Tu Pregunta Erlinda No Es No Se Responde Así Como Así Para Eso Hay Que Leer Pues Todo Lo El Material Los Libros Del Maestro San Germán Del Puente A La Libertad De Connie Mendes La Maestra Connie Mendes Tiene En Sus Libros Una Extractos Y Enseñanzas Basadas En Lo Que Publicaba Lo Que Publicó San Germán A Través Del Puente A La Libertad Perdón Yo soy Del Puente A La Libertad Que Estaban En Inglés La Maestra Connie Méndez En Sus Libros Da Conocer Esta Enseñanza En Español Pero Obviamente No La Abarcó Toda Sobre Todo El Puente A La Libertad Que Es Amplísimo El Puente La Libertad Publicó Muchísimo Tiene Tiene Mucha Producción Afortunadamente Para Que Tengamos Libros Que Leer De Aquí Al Día Que Desencarnemos Y Este Pues Mira Erlinda La Invitación Es De Que Visites El Muro Del Grupo Porque Mira Si Esperas Si Siempre Esperas A Que Te Aparezca En El Muro Simplemente Pasas Pasas Y Lo Que De Casualidad Te Aparezca Mira Muchas Cosas Yo Ya Lo Comprobé Que Hay Muchas Páginas Muchos Grupos Y Muchos Amigos Cuyas Publicaciones No Alcanzo A Ver Porque Pues Facebook Las Publicaciones Vienen Una Tras Otra Y Van A Aparecer En Primer Lugar En Tu Muro Las Que Tienen Más Likes Las Que Son Las Que Son Más Recientes Depende Para Que No Descuides Las Lecciones Es Que Entres Al Grupo Específicamente Des Click En El Nombre Del Grupo Descargas El Muro Y Revisas Todas Las Publicaciones Pero Solo Del Grupo Si Por Lo Menos Allá Vas A Encontrar Bibliografía Vas A Encontrar Audiolibros Vas A Encontrar Publicaciones Con Fragmentos De Los Libros Que No Se Limita Solo A Con Y Estoy Haciendo Publicaciones De Este Material Y Voy A Continuar Por Cierto La Próxima Semana Voy A Comenzar Ya Comencé Con Las Publicaciones De Misterios Develados De San Germán Que Es Vital Misterios Develados Es Una Obra Vital Esencial Para Todo Estudiante De Metafísica Y Esto La Maestra Connie Méndez Se Los Puede Corromorar Porque Ella Leyó Misterios Develados La Maestra Connie Méndez Leyó Misterios Develados Y Leyó A San Germán Por eso Nos Lo Pudo Transmitir Tienen Que Leer Misterios Develados Es No Es Infalible No Se Puede Excusar Es Vital Para La Metafísica Micaela Micaela Gracias Es la Primera Vez Que Escucho Y Muy Interesante Donde Puedo Conseguir El Libro De Connie Mendes No En Libro En Audio Es Lo Que Estaba Diciendo Es Porque Ya En El Mulo Están Si Los Audios En Los Libros De Connie Mendes Mira Todo Está En Internet Todo Connie Mendes Y Todo El Material Que Yo Trabajo Mira Yo No Vendo Libros Si No Vendo Libros Ni Estoy Asociado Con Ninguna Editorial Ni Me Pagan Por Hacer Esto Yo Lo Hago Porque Por Por Servicio A La Luz Por Amor A La Sabiduría Pero Yo Todo El Material Que He Utilizado Lo He Encontrado En Internet A Través De Google Y Muchos De Los Audiolibros Muchos De Muchos De Los Libros Están En Audiolibro En Youtube Yo Me Encantan Los Audiolibros Porque Pues Te Permiten Relajarte Descansar La Vista Cerrar Los Ojos Imaginar Y También La Gente Que Le Gusta Los Libros Digitales No No Es Muy Saludable También Estar Todo El Tiempo Leyendo A Través De La Pantalla Brillosa De La Computadora Sobre Todo Una Persona Por Yo Que Yo Trabajo En La Computadora Llevo 20 Años Trabajando En Computadora Pues Si La Verdad Ya Busco La Oportunidad De Descansar La Vista Y Prefiero Los Audiolibros Actualmente Estoy Empezando A Subir Mis Propios Audiolibros Con La Voz Que A mi Me Guste No La Mía Por Supuesto Y Pero Mira Micaela Los Audiolibros Los Encuentras Fácil Si Si no Pues Después Me puedes Escribir Un Privado Y Te Doy Los Links De Los Audiolibros Micaela ¿Cuál Es el Nombre Del Grupo ¿Qué Grupo Micaela De Que Grupo Hablas Lina Maritza Osorio Villegas Gracias Por La Enseñanza Erlinda Muchas Gracias Rosa Aurora Soy Nuevo En Esto Estoy Estudiando Metafísica Y Me Está Gustando Demasiado ¿Cómo Lo Explica Gracias Por Ilustrarlos ¿Cómo Lo Encuentro En Youtube Para Suscribirme A su Canal Me Vas A Encontrar Como Mi No Mi Nombre Carlos Carrillo Carreón Carlos Carrillo Carreón Debe Aparecer Mi Canal De Youtube De Todas Maneras Rosa Aurora Entra Al Muro Del Grupo En El Grupo En El Que Estoy Transmitiendo Ahora Que Es El Grupo Donde Estamos Todos Das Click En El Nombre Que Te Aparezca El Muro Y Debes Encontrar Los Audiolibros Que Ya Subí Y Están En Mi Canal Si Y Ahí Ya Puedes Entrar A Mi Canal Y Te Suscribes Claro Que Si Gracias Gracias Rosa Rosa Aurora Muchas Gracias Glade Carrizo Bendecido Día Amigo Querido Gracias Por Tu Amor A La Sabiduría Dios Bendiga Tu Salud Perfecta Así Es Gracias Y Las Ganas De Transmitir El Camino De La Luz Gracias Glade Un Abrazo Glade Es También Mi Contacto De Facebook Es Mi Amiga De Facebook Cecilia González Muchas Gracias Por Tu Dedicación Por Enseñarnos Esta Valiosa Información Con Mucho Gusto Queridas Hermanas Mucho Gusto Somos Estudiantes Todos Y Yo Me Enriquezco Porque Estudio Junto Con Vosotras Y Yo Es Lo Que Yo Necesito Alguien Con Quien Estudiar Porque Yo La verdad Solo Yo He Estudiado Solo Toda Mi Vida Y Ya De Veras Me Fastidia Y Cuando Lo Tratas De Explicar A Otros Gracias Lo leo Lo explico Pues De igual Manera Lo entiendo Mejor Cada vez Que lo leo Lo entiendo Mejor Y así Va a ser Siempre Cecilia Todas Un abrazo De luz A todas Queridas Hermanas Estudiantes De Metafísica Nos vemos Mañana Bueno Mañana Si Nos vemos Mañana Yo aviso Temprano Como hoy Que puse Un aviso Muy tempranito Puse un aviso Hoy va a haber Sesión de estudio Si mañana Hay Pongo Les aviso Pongo el aviso Si Hasta luego